Os pongo un poco al día, estoy con el maestro internacional Tomás Sosa que nos acaba de explicar brillantemente una partida Y llegáis justo en el momento en el que vamos a hacer una partida, una partida a 3 minutos con color aleatorio Que los caquetones seguro que están deseando ver como Tomás se desenvuelve ahora en partidas rápidas Así que cuando quieras Tomás puedes hacer la primera jugada Venga, buena partida Vamos allá, nos toca con piezas negras contra Tomás Sosa Vamos a aplicar nuestra defensa moderna, vamos a ver Tomás, ¿qué tienes aquí preparado? De hecho, A6 muy muy rápido Quizá no debería haberlo hecho tan rápido Vamos con alfil B7, caballo D7, un caballo F6 Me dan miedo esos posibles E5, así que voy a cortarlo de raíz Alfil E3 en roque corto Torre E8 Jugando muy rápido Tomás Muy muy rápido Bueno, esto es competencia Warrior contra Enigma Vamos a comer aquí, no sé si me tienes algo preparado Si como en E4, seguramente sí Pero no lo veo del todo, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil G5 Eso puede llegar a ser muy molesto Y estoy calculando la opción de hacer alfil por E4, vamos allá, no sé si funciona o no Tomás Desmiéntemelo No, eso tampoco No, no, me lo dejé Pero bueno, no pasa nada Yo estaba seguro si tenías algún truquito enigmático Me daba mucho miedo Me daba mucho miedo Pero igualmente tienes muy buena compensación, veo aquí Vamos a hacer... Es complicado, eh Voy a hacer un Dama C8 Ya me sacas casi un minuto La posición está muy compleja Dos minutos, dos y medio para Tomás Sosa Y tengo mucho miedo Ya viene, viene a por mí Qué fuerte Qué fuerte ese alfil por D6 Estoy pensando Si tengo la opción de hacer C por B6 Ya que después el caballo de C6 está en el aire Puedes hacer caballo 7 Y es un lío No sé qué pasa en esta posición Si caballo 7 por B7 Vamos a ver Pero estamos llegando ya a posiciones muy complicadas Me da miedo que no hables Porque mientras significa que estás calculando y mucho Vamos a ver Alfil F8 era mi idea aquí Pero no sé si funciona Vamos a ver Un minuto cuarenta Es brisima esa Esa dama sí está En el aire ahora Vamos a ver Porque ese caballo también Puede sufrir Pues aquí es que me has pegado Allí estaba calculando Este caballo F6 A ver si funciona Está bien Sí, sí, aquí me has ganado Contundentemente Vale, muy bien Buena partida Tomás Madre mía Me daba mucho miedo Que estabas jugando Increíblemente rápido Ya me sacabas más de un minuto en el reloj Si quieres hacemos la oportunidad de revancha O el rétolo Con lo que tú elijas Las dos Primero la revancha Y... Veo que ya tenía la respuesta Antes de hacer la pregunta Porque he visto que tenía la revancha ya ofrecida Así que... Así que acepto la revancha Vamos allá Voy a ir con... Con mi sistema colegmático Enigmático Vamos con D4 Caballo F3 Ya he comentado antes de empezar Cuál iba a ser mi jugada Pero vamos con... Pues con esta línea Que transponemos a una defensa Pirc Voy a jugar con alfil E3 Y... Y posición de momento tranquila Pero seguramente Se vuelva complicada De un momento a otro A4 Si E5 D por E5 Y quiero colocar mi alfil En... En C4 En esta diagonal Vamos a ver C6 Aquí... Vamos a ver Quiero hacer un A5 primero Me gustaría poner mi dama en D6 Pero me da miedo Esos alfil... Esos caballo B6 Así que primero voy a fijar Con... Con A5 Dame 7 Buena jugada Voy a enrocarme en corto Moviendo muy rápido Tomás Y eso... Me da mucho miedo Vamos a ver Aquí conozco Algunos planes Pero... Pero hemos cambiado Un poco el orden Entonces no estoy seguro Caballo C5 Buena jugada Amenaciendo E5 Y amenazando Quizás en algún momento Venir con el caballo A6 Vamos a ver Cómo puedo... Cómo puedo evitar Defender También ese peón De... De E4 No... No lo tengo claro La verdad Me estoy apurando Que me apurre Un alfil C5 Pero H6 Es molesta Dama E2 No lo sé Caballo G5 Vendría H6 Vamos... Vamos a ver Voy a jugar Voy a jugar Caballo G5 Que no estoy Nada seguro Posición de lo más complicado Ahora Ya... Lo venía avisando La... La defensa Es de lo más animada Así que vamos a ver En qué desemboca todo esto Entramos ya En apuros Un minuto 50 Te veo concentrado Tomás No me gusta eso Estás capturando 20 ya H6 Muy interesante Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Mi idea inicial Era jugar con B4 Ya te lo voy avisando Caballo por F7 No sé si es posible Supongo que no Aquí por F5 Dama de 8 Y creo que Que no es posible Y si B4 Puedes venir con... Bueno, vamos a hacer Este B4 Amenazando el caballo De F5 No... No me ha gustado demasiado No me ha gustado demasiado Un minuto 20 Y posición De lo más complicado La verdad Esa la verdad Que me molestaba bastante Voy a tener que hacer Caballo por F7 No sé si tenía Algo mejor Y quizás un... Un torre B1 Defendiendo Después voy a poder Comer en F7 Pero te vas a quedar Con dos piezas por torre Y entramos en un minuto Que sé que... Que a Bullet Tomás Es muy muy peligroso No solo a Bullet Pero... Pero entramos ya en... En apuros Infernales Caballo H5 Vamos a ver Cómo consigo Activar un poco Mis piezas aquí Vamos con un... Torre de 1 Ese caballo Me molesta No me gusta que esté tan... Tan activo Vamos con un B5 49 segundos Madre mía Ay, ay, ay Posición complicadísima Dama D3 Pues esa la verdad Que ni la había visto Vamos a ver Cómo... Cómo reacciono aquí Voy a tener que... Que inventar algo Vamos con un B por C6 Y un torre B3 Pero no estoy nada seguro De esta posición Tengo las piezas Todas un poco raras 39 segundos En el reloj Ay, ay, ay Jaquetones Vamos que se puede Caballo F6 Voy a... Capturar aquí Voy a capturar En F4 Y un... E5 A ver qué pasa Vamos allá Qué posición más complicada Quedan 30 segundos Jaquetones Ay, ay, ay ¿Dónde... Va a E4 Directamente ese caballo? No sé si tengo... No, no Iba a hacer una... Pues realmente mala Y aquí no sé Qué está pasando Tomás Lo que sí sé Es que no tengo tiempo Así que Estoy moviendo De lo más lento Vamos a ver Si puedo crear Algún problema Con este torre B4 Buena jugada E6 Estoy moviendo muy muy lento Jaquetones Vamos que se puede Torre por F4 Posición ya de lo más complicada Vamos a ver Qué pasa Voy a hacer un torre F1 Para defender aquí Ay, ay, ay Vamos con un torre G4 Amenazando algo No, no lo sé Dama G3 Vamos allá Dama D3 Me he dejado la torre Y ya entramos en apuros Completos de tiempo Y me dejo el jaque mate Muy buena partida De Tomás Que... Que bueno O sea, en las complicaciones Te has resuelto Muy muy bien, eh Sí, es que en la anterior Me moichaste Entonces tenía que hacer algo Pues... Desde luego La partida ha sido Muy buena No sé si... Si en esta posición Es verdad que el caballo G5 No me ha gustado nada Cuando he visto después El H6 Y el caballo G7 Porque el peón de B4 Se me quedaba en el aire, ¿no? Sí, yo tampoco lo... No, no estoy viendo Vale Ah, estás en tabla de análisis Sí, pero igualmente Después de ese B4 Que haces caballo C de 7 No sé si tengo algo mejor Eh... Bueno, caballo F3 No, dama por B4 Tiene pinta de que no, ¿no? Dama de 3 Te queda medio rara la pieza Sí, ese caballo por F7 Por lo menos Pues complicaba un poco la posición, ¿no? Con ese B5 Ya no sé qué pasaba ahí, la verdad Sí, sí No, no parecía fácil Igual a caballo C5 Creo que puedes hacer caballo D2 Eh... Bueno, es una posición más tranquila, ¿no? Pero... Vale, te la jugaste ahí con... Sí, sí Muy interesante la partida Y bueno Se ha decidido en los últimos momentos Así que... 1-1 Y ahora pues el desempate Va a ser un reto sorpresa, Tomás Así que... Así que vamos allá Suscríbete Vea el siguiente vídeo Paquetones Rey enigma No, 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 no Gracias por ver el video.